¡Suscríbete al canal! Un montón de gente, como se podrá ver en la imagen, que va pasando, acercándose, llevándose contactos. Bueno, la primera sensación es felicidad, poder hablar con nuestros clientes. Tenemos un stand hermoso que invitamos a todos a recorrerlo. Y bueno, después de una pandemia, sé que nos estuvo medio apretados, estábamos muy contentos de poder estar conversando con la gente. Juan Carlos, te quería abordar por el lado de combustibles, por el lado de lubricantes. ¿Cómo vino siendo un poco el negocio de Shell, de su presencia en Argentina? ¿Cómo trabajan ustedes con el tema de agro-service, en lo que es proveeduría, para lo que tiene que ver con insumos para el sector agropecuario? Contanos un poco cómo es la paleta de trabajo de ustedes. Bueno, a modo de introducción te cuento que la gente del campo lo que busca es eficiencia, ¿no? En las operaciones, reducir sus costos de mantenimiento, de operación. En particular, estamos promocionando un combustible que hace muy poco que pusimos en el mercado, que es Evolux Diesel, que es un combustible que fue diseñado para motores que equipan transportes o que equipan tractores. Y como te decía, buscan eficiencia. Este combustible va directamente indicado a que se consuma menos combustible y que la gente del campo pueda aprovechar toda la potencia, ¿no? Contanos un poco características técnicas, digo, para uno entender por qué ese aprovechamiento o ese menor consumo de combustible. ¿Cuál es el aspecto técnico desde la ingeniería del combustible, desde el líquido propiamente, para entender por qué es más ventajoso que los combustibles que se trabajaban previamente? Bueno, para poder ser eficiente un motor, hay que mantenerlo limpio. Así que toda la innovación viene por el lado del paquete de aditivos, que es una tecnología que llamamos Dynaflex. Este combustible fue desarrollado y testeado en Alemania, donde pudimos determinar algunos beneficios, como son hasta un 8,6% de reducción en el consumo de combustible usado en combinación con un aceite de rímula sintético y hasta un 5,6% de mayor tracción de carga, que es muy importante para la gente del campo poder traccionar más carga, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, de eso justamente se trata el tema de los tractores que estamos viendo cada vez con mayor potencia y demás. Consultarte por esa simbiosis que vos decías de el combustible acompañado del correcto aditivo. Y ahí entonces aprovechar para llevarte por el lado de lubricantes y otros aditivos que estén comercializando desde Shell. ¿Cómo es un poco la necesidad que tienen los productores hoy en día y cuál es la demanda? Digo, si el producto va teniendo la penetración deseada por parte de ustedes. Bueno, en particular los lubricantes deben acompañar los avances que hay en los motores. Eso es dinámico, se mueve día a día. Hay que tener en cuenta el tema de emisiones, hay que tener en cuenta esas nuevas tecnologías de los motores. En ese sentido, en nuestro portafolio de productos Rímula podés encontrar lubricantes que van desde los aceites minerales como el DR4X, tan conocido en el mercado, hasta un Rímula R6 sintético que tiene que ver con estos nuevos motores de tecnología Euro 5, Euro 6. Así que a tu pregunta te diría que continuamente los desarrollos deben ir acompañando las nuevas tecnologías de motores. Justamente te llevo para ese lado, digo, ¿no? Y lo que tienen que trabajar ustedes, ayernándose, entre comillas, a lo que es el tema de, por ejemplo, antes motores mecánicos, hoy electrónicos, que también buscan un menor consumo de combustible, obviamente, u operaciones más eficientes, y también que vayan acompañando lo que tiene que ver con cuestiones medioambientales. ¿Cómo se trabaja en Composé, desde las compañías de lubricantes y de combustibles, con las empresas fabricantes de motores en particular, ya sea motores para camiones, para maquinaria agrícola, como también para vehículos SUV y demás? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con esa industria para, obviamente, ir detrás de la propuesta que tiene una empresa de fabricantes de motor y ustedes poder acercarse con un lubricante óptimo? Bueno, normalmente las empresas petroleras desarrollan sus productos en conjunto con los fabricantes de motores o los fabricantes de equipos, que deben cumplir día a día las nuevas normas, ¿no? Nuevas normas en la tecnología de motores, normas medioambientales, con lo cual uno tiene que acompañar y desarrollar productos para que ellos también puedan cumplir esas normas. Así que tanto el combustible como el lubricante están desarrollados para que los fabricantes de equipos le puedan dar a sus clientes productos para poder cumplir esas normas, por ejemplo, en la cantidad de emisiones, en el nivel de emisiones que salen por los gases de escape, ¿no? Te quería consultar por algo que estuve observando en el stand que tiene que ver con los agroservice, los distribuidores, que hay un mapa allí donde está señalado cada presencia que tienen ustedes. Digo, ¿está en el plan o en el proyecto de la empresa tener una mayor presencia en la Argentina ampliando la red de distribuidores, de agroservice, mismo de las estaciones de servicio? ¿Cuál es un poco la dinámica para este 2022, 2023 de lo que pueden ser planes de Shell aquí en nuestro país? Estamos en constante expansión. Nuestra red de estaciones de servicio crece día a día. Hay planes para seguir creciendo en todo el país. Hay planes para seguir creciendo en agroservice, para que la gente del campo pueda tener todas estas propuestas de valor cercano a sus lugares de operación. Tenemos un sistema de Shell Flota también muy interesante, que es una plataforma para que el que tenga flotas de vehículos pesados pueda tener una plataforma donde controlar sus costos, donde controlar el consumo de combustible de sus unidades. Así que esa también es una propuesta muy interesante para el productor. Juan Pablo, ¿algo que nos haya quedado en el tintero para que te pueda consultar? Porque tal vez estaría bueno sumarlo a la nota. No, volvemos al inicio, si querés. Invitamos a la gente que nos visite. Tenemos muchas cosas. Es un stand divertido también, se puede jugar. Así que los invitamos a venir a visitarnos. Juan Pablo, gracias por estos minutos. Ha sido muy lindo volver a reencontrarnos en esta edición. Para mí fue un placer. Muchas gracias. Nos seguimos viendo con todos ustedes aquí en el stand de Shell en Expo Aero a través de Agrositio.